No te venías a buscar esto en Google, a menos que quieras un trauma de por vida Ah, que rico El día de hoy muchos de ustedes me pidieron que buscara un clásico de internet Así que el día de hoy vamos a ver el vídeo de Two Girls, One Cup La verdad es que solamente vi el vídeo una vez, hace mucho tiempo Y no recuerdo del todo como era, así que vamos a buscarlo Chicos, antes de empezar el vídeo quería recordarles que todos los días estamos haciendo streams en mi canal de Twitch Ahí hablamos de cosas muy insanas y castigamos a los que les gustan las lois Una vez dicho eso, te invito a que me sigas ahí y en Instagram Así podremos seguir pagándole a mi psicólogo Ok, hasta ahí todo normal Bueno, normal dentro de lo que cabe un vídeo de puta madre Ah, luego, luego, güey Ah, sigue siendo igual de horrible que como lo recuerdo Ah, entonces, la verdad es que muchas veces me'masen a mi psicólogo No, 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 no y no, 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 no Pero no, 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 no